Amigos de Lucha Libre entre nosotros, muy buenas tardes, sean todos ustedes bienvenidos, o noches, no sé a qué hora vayan a estar viendo esta entrevista, pero la verdad es que me siento muy honrado de tener como invitado a una persona que le ha dado un gran impulso a la lucha libre también en la zona fronteriza, porque no solamente vamos a hablar de la lucha libre en el centro de la República, también la lucha libre fronteriza y en esa zona es muy arraigada y tiene grandes fans y hay gente que la verdad la sigue y gente que llena auditorios, llena salones, llena en donde se presente la lucha libre y le doy la más cordial de las bienvenidas a Manny Hernández, pecador, él como líder de 915-656, rifando, no envidiando, bienvenido mi estimado Manny. Muchas gracias por la invitación mi hermano, y es rifando, nunca envidiando. Así es, rifando, nunca envidiando, que así debe de ser en todo, en la vida, en el trabajo, en lo que se haga, ¿no? Creo que siempre hay que, nunca hay que envidiarle a nadie, siempre hay que, pues, tener los objetivos y seguir tomar un poco de todos. Y hacer las cosas con amor y con respeto. Es correcto, y creo que ahora, hablando un poco del tema, creo que hemos ido perdiendo ciertos valores, cierto respeto hacia la lucha libre, desde, vamos a poder platicar de promotores, los mismos luchadores, algunos de ellos, medios de comunicación, se ha ido perdiendo poco a poco ese gran respeto que se le tenía anteriormente, ¿no? Sí, es como todo, ¿me entiendes? Pasan los tiempos y cualquier persona quiere hacer luchas, pensando que, pues, es fácil, y hacen, en vez de hacer un trabajo honorable, hacen un circo, a lo que es la lucha libre ahora, actualmente. ¿Tú cómo llegas, cómo empiezas a crear este concepto, que la verdad está buenísimo, a mí me encanta ver tus carteles que haces, porque, uff, son cartelazos. Muchas gracias. ¿Sabes qué? Yo soy, yo soy fan desde niño. Ya en Ciudad Juárez tenemos un gimnasio muy conocido que se llama José Neri Santos. Sí. Y ahí es donde, ahí es donde están las, bueno, hacen las, siguen haciendo las eventos grandes. Y, pues, yo vivo, yo vivía de, de, yo soy del Paso, Texas, originalmente soy del Paso, Texas, pero nos divido un río, ¿no?, que está el Puente Internacional. So, yo del Puente Internacional vivía como cinco cuadras. So, cada jueves y cada domingo le decían a mi papá y a mi mamá, si me llamaban. De primero me llevaban, y al último ya fui creciendo, ya me daban mejor dinero para yo cruzar. En esos tiempos, nuestra frontera no es lo que es, es en la actualidad. ¿Sí me entiendes? Que es una, tú sabes, ya, pues, eras, me imagino que todo el mundo. ¿Entiendes? Ya no son los tiempos de nosotros, cuando estamos jóvenes, ahora hay mucha maldad. Y, pues, no se puede hacer lo que hacemos. Porque mi generación es la última generación que podemos decir que jugamos afuera, a Chinchilaguas, a muchas cosas. ¿Me entiendes? Que nos, hasta las 10, 11 de la noche, cuando se, ¿me entiendes cómo te digo? Y eso iba, y me llevaban a la, a la lucha. Y ahí en mi ciudad, pues, había muchos luchadores buenos, claro. Bueno, también traían mucha gente, que hoy son gente, que son enciclopidas de la lucha libre, como el Negro Casas, Eric Guerrero, bueno, Eric Guerrero, no hay que decir, porque ahí se hizo en nuestra ciudad. Y, y tuve, tuve el gusto de conocer a los villanos, a los brazos, a, a los, a los diabólicos. Pues, gente que apenas iba comenzando como tríos, como parejas, de que ahora, como te digo, que son las enciclopidas de la lucha libre actual. Y eso siempre me ha gustado, pero nunca se me vino a la mente ese promotor. En una, yo comencé en el 2018, en abril, mi primer evento fue en abril del 2018. Y lo hice con a Negro Navarro, el Negro Casas, y Místico. Iba a ser, iba a ser pagano, y Psycho Clown. Pero por cosas técnicas no se pudo, ¿me entiendes?, hacer esa presentación. So, cambiamos, y mi segunda presentación fue con Silver King en paz descanse, Ángel Blanco, y el Santos Junior, ¿me entiendes? Entonces, esa, yo tengo el gusto de decir que he trabajado con la tercera generación del enmascarado de plata. No, y como te digo, son carteles de lujo, muchos podrían pensar que son hechos por un fan, pero también, digo, si no eres fan, o si no te gusta algo, creo que no lo puedes hacer. Y para empezar, este, hay que tenerle amor a lo que se va a hacer. Sin amor no, no funciona nada. Claro, claro, y me puede dar el gusto de decir que todas mis carteleras, y es un honor que digas que te gustan, porque yo las hago. Yo meto los luchadores en cada lucha, porque no me ha, no sé cómo decírtelo, pero a ver cómo se oye. Si dejo un luchador encargado de mis carteleras, el problema con eso es que el luchador hace magia con el lápiz, y se dan para arriba. Cuando en vez en verdad no son, no están al nivel adecuado de una estelar, hasta de una semi. Y aparte hay mucha envidia en el ambiente, que porque aquel sí, porque aquel no. Eso para no oír fregaderas, yo mejor las hago. Y pues, ¿qué me va a decir algo? Si yo soy el que tengo las carteleras, soy el que pago. Así es. No se va a quejar. Así es, creo que siempre lo he dicho, a veces suena un poco egoísta, pero uno tiene que hacer sus propias cosas, ¿no? Para que salgan bien. Para mantener la casa en orden y haiga paz. Así es. Bueno, ya nos contaste de dónde nace ese sueño de tener una promotoría, pero no es fácil, ¿verdad? No es fácil, tiene que picar mucha piedra, se tiene que buscar permisos, los lugares. ¿Qué es lo más difícil para ti para crear un evento? Por la logística, porque lo dijiste bien, yo como fan, antes cuando yo iba a los eventos, pues yo me llegaba y pagaba, y me sentaba. Y mucho, y mucho público, igualmente, el público a veces es muy ignorante, cuando digo la palabra ignorante, es que dicen palabras hacia los promotores, no sabiendo que el promotor se está esforzando. Porque dicen, nosotros no dijimos que trajeras, traes, te critican, no traes, te critican. O sea, el público a veces es muy malagradecido, vamos a decir la palabra correcta, y te matan a morar, ¿verdad? Porque tú quieres que, yo amo la lucha libre, yo quiero que la lucha libre crezca en mi ciudad, en mi frontera. Y creé, por lo que es la 9, 15, 6, 56, que mucha gente se, por pensar que no íbamos a durar, ¿no entiendes? Porque aquí llegan muchos promotores, que yo, que tengo un acuerdo con el consejo, que yo vengo con todo, y que pienso hacer esto. Y yo no, yo no dije nada, yo ni tenía mi mancuerda con el consejo, la triplada, nada. Ya, comencé con, si yo he perdido dinero, no lo digo que fue una pérdida, porque es como ir a la universidad. Así es. Paqué para aprender, ¿me entiendes? Y ahora, pues puedo decir que me codeo con los mejores, independiente, consejo, triple A, la maestría americana, con promotores que son muy serios. Pero tuve que, tuve que aprender, ¿me entiendes? Como tú. Así es. Y si vas a entrar de promotor, no pienses que vas a ganar. Porque en verdad, la lucha libre, como está muy violada, voy a decir la palabra también. Ya mucha gente no cree, ¿me entiendes? Ya, ya no, ya no, yo como en mis tiempos era el santo, Blue Demo, los brazos, esos eran mis ídolos. Y ahora la gente ya no tiene ídolos. Sí. Tienen gustos nomás por lo que se oye, ¿me entiendes? Y eso no, porque a mí me preguntabas de Tito Romero, de las llaves y todo. Pues uno compraba en las revistas cada 15 días, ¿me entiendes? Y te ponías a ver a personajes de otras ciudades. Un luchador que ni me acuerdo, no me acuerdo dónde era, pero me acuerdo mucho su nombre, que se llamaba El Oso Medina. Yo ni sé quién, de dónde era, pero siempre se me acordó ese nombre, porque dice El Oso Medina, luchador que sabe qué y la verdad. Pero ese nombre siempre se me quedó, ¿me entiendes? Eso es como te digo, en nuestros tiempos era mucha lectura. Ahora la gente no quiere ni leer, nomás quieren ver fotos. Y en vez de ni saber quién es el luchador, ¿me entiendes? Así es. Nomás se van por en las fotos. Sí, no, ya ahora el aficionado busca más al luchador popular, al que ven en la televisión, al que ven más fuerte en redes sociales. Y creo que eso es lo que le ha venido también a dar para abajo, de cierto modo, a la lucha libre. Claro, porque en verdad no estamos valorando. Y es lo mismo del luchador, porque el luchador quita, vamos a decir que ya está hecho, se hace huevón. Así es. Nomás vienen a cobrar, ¿me entiendes? Y es algo que nosotros, bueno, que yo de 9 a 15, pues no, vamos a decir que traigo uno. Y miro que no trabaja, no hay pedo, ya no lo traigo. Pues sí. ¿Me entiendes? Porque yo te voy a decir, a mí mi gusto es el independiente. Porque ellos buscan oportunidades para que uno mire su trabajo y corramos la palabra con los diferentes promotores. Y sabes que aquí está un chavo de, vamos a decir, de Houston, ¿verdad? No es muy conocido, pero sabes que tiene el estilo de místico, de X causa. Entonces muchas veces les da oportunidad y miren que es un buen elemento. Entonces lo seguimos trayendo, lo seguimos compartiendo con diferentes promotoras. Y al final, al final, pegan. Bueno, como ahorita está un caso que se llama, no sé si sabes quién es, Barry Morales. Barry Morales es un luchador de Ciudad Juárez que, pues, es un buen luchador, pues, al rudo del año y todo. Pero no tenía mucha publicidad, ¿sí me entiendes? Se fue para la Atlanta y siguió trabajando por varios años. Pegaba aquí, pegaba allá, trabajó conmigo, trabajaba por donde sea. Era más que ir a trabajar. Y para mí es un honor decir que el chavillo, que tengo el gusto de conocerlo, y ahora está luchando en AEW, con la prensa americana. ¡Bah! Ese es un logro. Así es. Y también tenemos un par de dos. Bueno, pues tengo tres de mi compañía, que eran parte de mi compañía. Siguen siendo de casa porque nunca van a dejar de ser de ambientes. Así es. Como el dragón, el hijo del impostor y Black Bueno. Que comenzaron, cuando yo comencé la compañía, al año y medio vinieron a trabajar conmigo. Y nos movimos por donde sea, Tijuana, Monterrey, México. Y ahora están con caos. No sé si sabes, la compañía caos. Ah, es grandísimo. Sí. Mucha gente no entiende el concepto de caos. Pero es una compañía muy importante en la lucha libre ahorita. ¿Me entiendes? Y ellos ya tienen contrato con ellos. Creo que hemos hecho el trabajo adecuado, promocionar la lucha libre, como promocionar el luchador. Porque si en este negocio tú piensas que quieres ganar nomás tú, como promotor, pues no vas a tener nada, no vas a tener un fruto. Pero si todos ganamos, aunque es un círculo, con luchador, promotor y público, pues va a haber muchas cosas. ¿Me entiendes? Y gracias a Dios, como digo, ahí me ha ido bien. Y es lo importante también, si al promotor le va bien, le va bien al luchador y se va viendo la calidad más adelante de lo que va presentando. Porque si yo llevo un evento en donde tal vez la gente no me apoya con la respuesta del público, no digamos un lleno, una buena entrada. Mira, te voy a explicar algo, un concepto que crié. El público en El Paso y Ciudad Juárez saben que si 9.15 y 6.56 llegan a una arena, saben que tenemos talento. Porque todos nuestros luchadores siguen entrenando por semana, cada semana, aquí siempre de rutina. Pero traemos estilos, vamos a decir que traemos un Gino Medina, no sé si ha sido de él. Gino Medina es el hijo del Chacal de allá de Monterrey, que radica en Estados Unidos. Y es un talentazo. Cuando 9.15 trae ese chavo, que nadie lo conoce, pero saben, viene con 9.15, ha de ser un buen luchador. Lo comprobé con Senshi, no sé si sabes quién es Senshi. Es un moreno. El moreno nunca había pisado en Texas en El Paso, nunca había pisado ahí. Nadie lo conocía y lo pusimos contra el dragón. Y cuando se hizo la... Ni publicamos mucho, pero la gente llenó. Wow. Y dije, ah, cabrón, está lleno. Ah, dije, dije... Pero me dice el museo público, porque me puse a platicar con el público. Es que nosotros sabemos que traes buenas carteleras. Sí. So, yo ya no creo en ese concepto que dicen muchos promotores. ¿Quién eres tú? Ponte a pensar. Te voy a pagar un avión y te voy a pagar tanta garantía. O sea, mejor le pago un avión a un güey de México. Ya no, ¿me entiendes? Porque hay más talento en todo México, no nomás en el DF, no solo en el Consejo, no solo en la AAA. Ahí es por donde sea. Así es. ¿Entiendes? So, el jale de los promotores que les den la oportunidad, una. Dos, que el público, que tu público sepa que vienes a hacer el trabajo bien. Que no vengas a traer cualquier cartelera. Que le deben dar, como dicen, a Tato por Liebre. Así es. ¿Entiendes? Y es lo que me ha ayudado nosotros. Bueno, pues a mí y a mi grupo, que saben que si traemos al payaso dorado. Ah, o sea, vamos a verlo. No sé quizá quién será, pero vamos a verlo. Porque debe estar bueno, porque viene con 9.15. Sí, hay que ver primero los talentos que se van a ir presentando, porque si yo quiero vender algo, o quiero presentar algo, tengo que haberlo disfrutado y que me, que la gente sepa que pues yo también les voy a entregar un producto de calidad, que es lo que muchos promotores tal vez actualmente han dejado de hacer. Sí, sí, es que el promotor se hizo huevón, ya hay más que en los renombres. Yo miro muchas carteleras que hay como 10 luchadores de renombre. Y miro a la entrada y dije, no hombre, pobres cabrones. ¿Sabes cómo? Neta, si así les va a muchos, que traen a fulano, a Zutano, a Mangano. Y miro a la entrada. Yo no quiero hacer luchas a darme el paquete y decir, ay, traje a fulano. No, yo no hago luchas para eso. Yo hago luchas para que, para que, para que uno, para nosotros disfrutarlas. Así es, para que el público, para que el público siga creyendo en nuestro deporte, ¿me entiendes? Sí, porque es, es muy, muy difícil. Ahorita que ha venido, pues, decayendo lamentablemente la lucha libre, este, que la gente confíe en un cartel de lucha. Porque, este, sea, si tú me presentas una lucha, no sé, quiero tomar, por ejemplo, un Psycho contra Doctor Wagner, pero ellos van a verlos, gente que tal vez no sepa mucho del ambiente. Mira, eh, dice, hay muchos luchadores que ponen en sus redes sociales, ah, no, pues la gente se vuelve loca porque yo quiero un sillazo, porque yo quiero un, sí, es cierto, porque la, la gente va a aceptar lo que le merece. Pero si el luchador no le da valor a su trabajo, lo que es llaveo, a, un, un mano a mano, hay que escapar, ¿me entiendes? Que sepan lo que lucha, pues, están matando la credibilidad de la lucha. La lucha no es patadas, sillazos, chingazos, no. Es técnica, defensa, llaveo, ¿cómo me entiendes? Entonces, y ellos mismos la destruyen, porque, no, a mí me gustó mucho la de los llaveo como el Negro Casas, a mí, si me pudieran dar la oportunidad de trabajar con el Negro Casas y el Hijo del Santo, lo haría, pero por casas políticas, ¿me entiendes? Pues nunca, no creo que vamos a volver a ver esa lucha. Así es. Yo acasé en 1986, ver la lucha entre ellos por el campeonato, y no, hombre, hermosa lucha, ¿me entiendes? El Santo y el Negro Casas, una combinación, no, ¿me entiendes? Pero, ¿cómo? De ser una gran pareja, a ser grandes rivales, muy buenas luchas las que dieron, ¿eh? Sí, 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 ¿me entiendes? Ahí lo, pues, el que no crea, metes a YouTube, ahí lo van a ver, y van a entender que mucha crítica al Santo, pero Santo sigue siendo Santo. Así es. El Hijo del Santo sigue siendo Santo, un hombre de técnica y abierto. Así es, y pues, ahora vienen, hay grandes proyectos con tu promotería, la verdad es que te reitero la felicitación, porque estás haciendo cosas bien interesantes, que tal vez nunca llegamos a soñar con verlas, pero te estás expandiendo, también ya vienen para la Ciudad de México próximamente, ¿no? Mira, pues ya hemos estado, tengo mucho, tengo buen entendimiento con varias arenas de México, a Blesa, a San Juan, a Nucalpan, y yo lo que quiero es que mis muchachos tengan una oportunidad a que la otra gente de México las vea, porque, como vuelvo a decir, la gente es muy cerrada, que nada más piensan que Psycho Clown existe, ¿me entiendes? No, 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 y respecto al Psycho Clown, el que ya hizo, él ya ha hecho, ya ha hecho el trabajo, pero hay muchos muchachos que hicieran tener una oportunidad nomás que la gente dijeran, yo como un muchacho que tengo que se llama Kempo Junior, ah, y digo, no, el de Juárez sí, Kempo Junior, ¿me entiendes? El del norte, ¿me entiendes? Tengo al Feroz, tengo, porque tenía el dragón de impostor, que sepan que hay talento en Ciudad Juárez, no nomás en México, ¿me entiendes? Porque también aquí uno, bueno, más bien ellos, porque yo no me subo a luchar, también se joden tratándote en el gimnasio, entrenando, eso es lo que yo quiero, que ellos tengan la oportunidad de mostrar su trabajo, y que México sepa que existe. Actualmente, ¿qué es lo que tú le, bueno, ya nos comentaste que, pues, sí te gusta la lucha de técnica, la lucha de llaveo contra llaveo, pero tú, ¿qué es lo que más le ves a un gladiador, así para decir, este cabrón puede estar? Mira, la presencia. Tengo un luchador que se llama el VIP, no sé si sabes quién es. El VIP. A él sí no lo he visto. Ok. El muchacho tiene presencia, cuerpo y todo, pero ese prende el gallinero. Si agarra el micrófono, es un desorden, ¿me entiendes? Es un showman completo. So, ya me llama mucho la atención que sepan hablar por el micrófono, y es lo que pasa en la frontera, no saben comunicarse, porque como ellos piensan que nomás subirse y luchar y ya se acabó, ¿no? Eso no es cierto. El público quiere saber sus ídolos. Entonces, cuando yo iba a llegar a los eventos, me sentaba y decían, haciendo su presentación, su luchador, y no se le entendía el nombre. Dicía, oye, ¿cómo se llama ese luchador? No, que el sapo verde, ¿verdad? Bueno, y pues lucha muy bonita. Y pues, ¿quién es con quién? Bueno, gente que conoce la lucha. ¿Quién es hijo de un luchador o de quién no entrenó? So, el fan es muy curioso, ¿ok? Muy curioso. Y es bueno, porque así te vas a conocer, que ellos quieran. Y cuando, mira, yo he hecho, he ayudado mucho al luchador a que el pueblo los conozca. Y cuando digo conozcan, es cuando ya quieren comprar tus mercancías, que si sacas una máscara te la compran, y bien pagadas, ¿me entiendes? No nomás los de México pueden vender. Así es. Si eres buen luchador, te van a comprar. Es correcto. Ahora, ya estaba hablando con un luchador que nos mandé a, ah, qué feo, nos mandé a Mildan, después fuimos a, a Monterrey, después fue Paladero, y dijo, oye, güey, ¿cómo te fue en las ventas? No, güey, vendí mil trescientos dólares. Nada más. So, 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 viven, si pueden vivir de la lucha. Sí. Dice, güey, y es que a mí me llama mucho la atención que dice la gente, es que no se puede vivir de la lucha. Y oía las garantías, si es cierto, no, me muero de hambre, si me muero de hambre. Pero el concepto es, si no te sabes vender, nunca vas a hacer nada. Gracias. Tienes que enseñarte a vender para que yo quiera traerte como promotor, y si mi gente te acepta, te, les gusta tu trabajo, pues te vas a ir bien si te das mercancía. Así es. Entonces, oye, nos hemos entendido bien, yo y el luchador. Sí, y eso es bien importante, ¿no? Porque, eh, quedas contento tú, queda contenta la gente, y queda contenta, eh, el mismo luchador, que, este, te, siempre va a estar agradecido, ¿no? Le vas a hablar para volverlo a llevar, y te va a decir, pues, órale, vamos. Sí, sí. Una vez me traje el Puma King, y le dije, oye, güey, quiero que me, si puedes venir para el paso. Dice, sí, no hay problema. Pero nunca me pidió su garantía. Digo, bueno, su cobro, ¿eh? Su cobro. Se me hizo raro. Y, pero sí llegó, ¿verdad? Le mandé el avión. Y cuando se bajó el avión, fuimos a comer. Dijo, oye, pero nunca me, dice, no, si mi tío va a trabajar con usted, y no le pide dinero, ¿por qué le va a pedir? Pues, sé que es de palabra. So, me llamó mucho la atención eso, aunque sea, saben respetar, distinguir a promotoras, a promotores. Así. Porque, y oigo muchas quejas de los juizadores, que aquel promotor no pagó, que aquel promotor les quedó debiendo. Y saben reconocer que hay gente que, pues, que venimos que son de paz, a solo trabajar. Así es. Y así debe de ser, ¿no? Que haya confianza de parte de los dos, de las dos partes, porque si no me pagas, yo no, yo no vuelvo a ir contigo, ¿no? Así de fácil. Pues sí, ¿no? Y aparte tú sabes que el luchador, a veces no es muy callado, te queman por donde sea. Y aquí el promotor no te quemó, pues no le me pagó y todo. Y yo no prefiero, yo prefiero pagar que tener esa mala fama también. Así, en este tiempo que llevas con la empresa, ¿cuál, has tenido así alguna experiencia que tú digas, no, pues con este sabes que no, no vuelvo ni a hablarle, ma? No nos veis nombres. Sí. No te voy a decir el nombre, pero te voy a decir lo que pasó. En primer lugar, no lo quería traer yo. Yo quería traer al último guerrero y a su grupo. Pero no me lo dieron, que es que ya le habían dado una feira. Es que iba, yo iba a hacer un evento gratis, o gratis, no, grande, y deposité tanta cantidad en el consejo. El problema es que no se le tiró por la culata. El que iba a ganar en ese tiempo, el gobierno, pues no ganó. O sea, no se podía hacer el evento cuando queríamos. Ok. O sea, me mandaron a los que quisieron. Y yo mis fotos en mis eventos, yo las doy gratis. Tienen una hora, el público. Fotos gratis. Ya a mí después no me interesa, porque yo les estoy dando el acceso a su ídolo. Ok. Y yo entiendo que el luchador también vive de las vendimias, fotos y todo. Que comparta eso, no, no, no. Yo estoy contra eso. Yo te voy a decir la verdad. Porque si ellos dicen que se deben a su público, tú sabes bien que el público no siempre se tiene para pagar una foto. Así es. Pero, pues, aquí es caso. Bueno, llegó El Paso. Lo llevamos a comer y todo. Y después lo llevó al hotel. Ahí es donde comenzó el problema. No le gustó la suite. O el suite, no un hotel. Una suite. Le agarré otro y me fui. Y le dije a uno de mis choferes, ¿verdad? ¿Qué? ¿Sabes qué? ¿Para qué lo muevas? Pues este se le hizo muy fácil llegar con su hijo de cinco años. Y dijo el vato, ¿sabes qué? Si estás echado ahí, yo no me subo. Yo no, yo no sabía. Mi cámara fue y dejó al niño a una tienda donde trajaba a su primo. Para compraserlo. Lo llevamos, lo llevaron para, al lugar, donde tenemos el evento. Yo agarré su mochila y dije, si necesitas algo, déjame saber. Lo metí al vestidor donde están todos los muchachos. Pues yo creo que le pareció poca cosa estar con sus compatriotas o compañeros. Que cuando yo me salí, aventó su mochila. Y me vienen y me dicen, ¿sabes qué, loco? Aquí está, está enojado. Digo, ¿por qué? Pues no quiere estar ahí. Entonces me metí y le dije, señor, ¿qué le dije? Si tiene un problema, déjeme saber, ¿ah? Si no quiere estar aquí con los luchadores, disculpe. Vámonos. Lo saqué y lo puse solo. Ok, ahí estuvo. Me voy para afuera. Y me estoy fumando un cigarro. De repente pasó una señora y me dice, oiga, Manny, pues no que el médico ya era gratis. Digo, sí. Dice, pues sultano y mangano. Bueno, sultano, no mangano. Sultano está vendiendo las fotos a 10 dólares. Y le digo, no, mis luchadores. Ey, ve, dile al vato que qué onda, que qué patata agarrando. Y me mandó a decir así. Que si él no vendía sus fotos, él no iba a hacer el miren grito. Dije, está bien. Que lo haga. Ya estábamos embarcados. ¿Estás como? Ya estaba el evento. Bueno, se acabó el evento y la chingada. Y yo tenía que llevarlo para el aeropuerto a las 3 de la mañana. Le salía para México a las 5. Y, pero no, le dije, sabe que así como usted, vendió sus fotos, pague su pinche taxi porque no lo va a llevar. Y ahorita nunca yo haré el negocio con ese hombre. Sí, no, hay que, este, pues, tener cierto respeto también a ese, a las maneras de trabajar, ¿no? Mira, es que el luchador se queja que los promotores. Pero a veces los luchadores son los problemáticos, no uno. Así es. Hay que buscar el bien de los, de todos los implicados, ¿no? Porque, pues, sí. Pues sí. Se está pagando un dinero que no quiero pagar porque no, en primer lugar, no te quedan el paso. Yo quiero a alguien más. Y así di, porque, bueno, pues ya ni, pues, y para que me quieran llegar, pues no. Pues no. Ahora, quiero, este, que me platiques de, de esta función que estábamos platicando hace un momento, que va a haber en la arena Nesa, que la verdad está muy interesante. A mí me, me llama muchísimo la atención porque juntas, eh, luchadores independientes, luchadores de AAA, luchadores que vienen del extranjero, Rinko Fonor. Pero, pero ya, ya, ya va a ser la última vez. Ya, ya no van a poder. So, vayan a la arena. Ah, sí, sí. Vale, que vayan y aprovechen porque ya no van a volver a ver eso. Ya, eh, ¿qué es el 31? Sí. El 5, ¿no? No, 5, sí, sí, digo, sí, pero el 31 dijeron que ya no, que ya no iban a dejar. Ajá. Ajá. O sea, sí, esa es la última lucha que van a ver con, eh, con elementos mixtos, así sea. Ajá. O sea, aprovechenla. Pero, pues, es algo, es algo, es algo, es algo único y gracias a Dios, pues, se ve muy, se ve interesante la cartelada. La verdad es que sí, porque, como te digo, o sea, la, la lucha estelar, creo que en ningún otro lado la vamos a volver a ver, porque nada más y nada menos tienes a Pagano, al Cibernético y a Diamante Azul o a DMTC, DMT Azul. Digo, para principio de cuentas, son tres hombres polémicos que ahorita, eh, Diamante Azul anda. Sí, no, bueno. Independientemente de la polémica, creo que son grandes, grandes luchadores los tres. Ahorita, este, el buen Diamante Azul le está pegando con tu. El sopoqueo, sí, anda en el sopoqueo. O sea, está teniendo oportunidades que no tenía en la empresa y, pues, ahorita lo estamos viendo contra lo mejor, ¿no? Sí, no, y sabes que yo admiro al luchador que se arriesga, ¿eh? Porque se ponen muy a gusto en el, en el, en el lugar donde están siempre. Así es. Se quedan a gusto y cuando te quieres salir de tu casa, la piensas. Así es. Y sí, la está yendo muy bien y ojalá que le siga llegando mejor. Y creo, y la lucha semifinal, digo, también es un platillazo, porque vamos a ver a Dragon Lee, bandido, y emperador azteca en triangular. Creo que es un, una lucha que va a sacar chispas. El emperador lo conocía en caos, porque él es, él es parte de caos. Así es. Y, no, hombre, mi respeto es para el muchacho, ¿eh? Porque, como todo, ¿eh? Hay luchadores que yo no conocía. Y el emperador, cuando lo miré, un hombre que tiene físico, presencia, carisma. Ni sé por qué es rudo, porque el vato tiene un ángel y el público lo jala. Así es. ¿Entiendes? Pero, pues, es rudo, es maldito. Así es. No, y la verdad es que también la lucha Charlie, Cuervo y Sangre Azteca para Mr. Electro, Mr. Aguila y Punker Bizarro, creo que también ahí... Sabes que Sangre Azteca, pues ya tiene rato que está fuera de los corrables. Ya ves que cuando pegó la pandemia, él se salió del consejo. ¿Entiendes? Y yo digo que Sangre Azteca va a ser uno de los usadores más vistos entrando, pues, este ciclo. Porque es muy bueno, Sangre Azteca es muy bueno. Me gustaba mucho cuando andaba con, creo que es el guerrero azteca, los mexicas. Ajá. Empezaban a conformar esa tercia cuando comienza esto de la pandemia. Sí. Y se me llama mucho la atención. Son mucha suerte para esos muchachos que sigan dando lo mejor, porque son buenos usadores. Los mexicanos, es un concepto que trae Supernova, Charro y Fuerza Guerrera. Sí. A los tres los conozco bien y mi respeto es muy bueno. Para Supernova, pues, creo que es uno de los talentos que se les ha dormido a la gente, porque es un maestro, ¿entiendes? Así es. Si Tejano es bueno, que es su hermano, en la lucha técnica, ese cabrón creo que es mejor. Sí. Y Tejano no es de jugar. Entonces. Así es, y se enfrentan a Guerrero Míxtico, Tony Sirio Jr. y Darker, que también es una tercia que... Sí, son muy llamados ahí en la zona de Nessa y todo eso. En su tierra, así es. Y, pues, sin demeritar, Baby Star Jr., Águila Roja y Sol para Thunderstorm, Skyler X Devil Jr., que, pues, también son muy buenos luchadores los seis. No, y esta vez no pude, no llevé gente mía, porque la última vez que fui, creo que llevé a Cantus, a Riot Dynamic, a Universis, a La Fashion. No, llevé como nueve, la última vez. No entiendes. Esta chica, esta Universis, es un talentazo. La verdad es que si pueden seguirla en redes sociales, si pueden ver sus videos, véanla, porque es una luchadora que, uff, tiene para estar en cualquier empresa más adelante. Digo, sin descuidar allá, este, la frontera. Sí, no, primeramente Dios. No entiendes como todo, el santo que, ¿cómo dicen que...? No eres, no eres... Algo dicen que cuando de tierra tienes que salirte para que te reconozcan. Ah, San... No, no es San... Profeta. No todos somos... No todos somos... Exactamente. Y pasa, y quiero comentarte, creo que todos lo hemos tenido bien claro, pasa con Tom de Rosa, tu paisano. Sí, 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 sí. Fue un talento. Está muy, muy bueno, he trabajado con ella, y lo que sea, lo que sea, tiene un personaje diferente, y pues tiene un estilo muy bueno para luchar con quien sea, con hombre y mujer. Es ruda entre las rudas, se ha dado unos agarrones en AEW, principalmente, que es en donde más la seguimos. Y sabes que eso, y eso es muy importante, que el mexicano llegue a través de las ligas en América. O sea, tenemos WWE, va, pero en verdad no hacen mucho con ellos. Pero Penta, Rey Fénix, a todos, a Enrique Abaner, que es el Rey Oros, a Grush, Dragon League, han hecho. Así es. Si al mexicano le dan la oportunidad en Estados Unidos, van a ver el talento, porque dicen que la lucha libre mexicana es la mejor lucha del mundo. Así es. Pero mientras no, mientras haya puertas cerradas, pues se batalla, pero ya muchos están abriendo camino para otra gente. Así es, sí, porque, por ejemplo, lo que pasó con Andrade ahí en WWE, creo que lo que pasó con Alberto del Río, fueron talentos muy desaprovechados en su momento, el mismo carístico. Bueno, bueno, yo pienso, yo pienso que Alberto del Río fue el que hizo más. Ajá. Bueno, el mero, mero, para mí el estandarte siempre va a ser Eli Guerrero. Sí, sí, sí. No va a haber otro, ¿entendés? Un Rey Misterio también, ellos hicieron mucho. Pero Alberto, de esos nombres que nombraste, sí hizo, fue campeón de la WWE. Así es. Entonces, no, 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 cualquier persona tiene el privilegio de decir que fui campeón de esa compañía. Así es. So, Andrade, Andrade, sí lo desaprovecharon, porque él ya era estrella. Así es. Ellos no lo hicieron estrella. Entonces, no fue. Podría decir que otros luchadores le hicieron un poquito de push para hacer las estrellas, pero Andrade ya era un campeón. Así es. Ya era un hombre. Él se fue por la puerta grande, porque, digo, a pesar de que pierde la máscara con Atlantis, se va en el momento que estaba por acá en México y llega allá. Estilo nada, estilo carístico. Así es. ¿Entiendes? Cuando me, que los únicos dos, ya los demás no tuvieron el push que, que ellos piensan que tuvieron, ¿sí me entiendes? Así es. Porque hay muchos luchadores que se creen su historia y, y en verdad no, ¿me entiendes, no? Bueno, lo más importante ha sido Alberto del Río, a Erick Guerrero, este Rey Misterio, pero Andrade sí era estrella. Así es. Él llegó estrella, no, no era cualquier nombre. Es correcto. Y este, creo que, bueno, hablando de los mexicanos mexicanos, porque pues Alberto del Río es, es el mexicano mexicano de nacimiento. El Rey Misterio es méxico-americano, al igual que lo fue Erick Guerrero. Sí, también Alberto creo que es de San Antonio, pero pues todos dicen que son de San Luis. Bueno, todos, ah, exactamente, todos lo conocemos como que es de San Luis, ¿no? Sí, sí, sí. Pero como te digo, llega la migra, son americanos. Así es. Para ti, ¿qué tanto bien le hacen las redes sociales ahora a la lucha libre y qué tanto mal le vienen a causar? Mira, algo, yo soy muy polémico, ¿eh? Yo te voy a decir la verdad. ¡No, adelante! A mí me gusta el desorden, pero trato al público con respeto también. Como debe ser. Al público. Tengo mis choques con luchadores, fronterizos, X, Casi, y los mando por un tibu, como ellos me mandan a la fregada. Pero el luchador no tiene el derecho a mandar a la chingada al público. Gracias. Gracias. No. Una vez estaba viendo un comentario de un fanático que le dijo, estaba hablando de la lucha, que él vio, que él asistió. Que cuando digo asistir, pagó un boleto para ir a ver. Y dijo dos, tres cosas. Y los luchadores de la lucha se ofendieron y le echaron. Espérate, no porque sea luchador o porque este vato sea fanático. Esas que no sabe. Hay gente, especialmente la gente de México, ¿eh? Mi respeto es porque esos se quedan todas las semanas en las luchas. Entonces, hay gente que ama tanto de la lucha que se va de lunes a domingo a las luchas. Eso no puede decir que el público está tonto, porque no, no, no es cierto. Hay gente que tiene el don para saberlo. No, 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 no es que el sarro en la lucha libre. Pero saben cuando un luchador está haciendo las llaves mal, como se para. No hay que criticar en el negocio. Así es. A la misma vez, el público también tiene que entender que debe disfrutar el evento. No solo nomás criticar. Porque como para subirte a un ring, yo no me subiría, yo te lo digo. No tengo las agallas de aventarme de una tercera cuerda para abajo. ¿Entiendes? Entonces, somos gente, son luchadores profesionales que arriesgan su cuerpo para el entendimiento de nosotros. So, como te digo, como el público no debe, tampoco el luchador. ¿Entiendes? Tenemos, tenemos a, no necesitamos ambos. En el público no hay lucha y sin luchador no hay lucha. Así es, y pues sin promotor tampoco. Sí, pues digo, es una, es una rueda. Estamos agarrados de la mano todos. Estamos agarrados de la mano. Así es. Y pues ya para, para este, ir terminando y que continúes con tus actividades y agradecerte de antemano. Bueno, te deseo mucho, mucho éxito en todo lo que venga. No, muchas gracias. Hay, hay muchas sorpresas también que nos tienen preparados y que vamos a estar bien pendientes. Porque la verdad es que, como te repito, son carteleras que en cualquier lugar serían un exitazo. Y esa de, de Nesa creo que va a ser un lleno total, bueno, con las restricciones que se deben dar, ¿no? Sí, ojalá que, que la gente aproveche, como te digo, porque ya va a ser, este es el último evento que, pues, porque van a tener la oportunidad de ver todos sus usuarios juntos. ¿Sí me entiendes? Así es. Pero Dios quiera que sigan, que sigan, porque, ah, imagínate si todos tú pensáramos, si todos, todos queramos hacer dinero, ¿eh? Ahí se mete a este negocio para tirar dinero. Ah, sí. Pero, pero imagínate si pudieras poner al consejo, a la AAA en un evento juntos. Uf, no, se te viene. Y hubiera dinero para todos, como para el luchador, como para el promotor. Pero eso es punto y aparte, nomás sigan apoyando la lucha, sigan sintiendo esa, esa, esa energía. Cuando ya sale una, uno de tus luchadoras o luchadoras, porque no he visto nada en ambos. Así es. Sale una luchadora y la, y los hombres y las, hasta los mujeres se vuelven locas. Entonces, síganos, sigan, sigan apoyando la lucha, porque es un bello deporte y es algo que, pues, como dicen, que es el escultor de nosotros. Así es. Y, pues, también decirte que estás cumpliendo un sueño, tal vez, de que todos llegamos a tener en algún momento de, de pequeños. Y, pues, hay que. Sabes que, yo creo que ya cumplió casi todos. Nomás me faltan dos. Una, hacer un evento en Enery Santos, que muy pronto creo que se me va a dar. Dos, ir a Japón. Antes, que mis muchachos tengan la oportunidad de estar, de estar allá. ¿No entiendes? Porque son talento. Pero como estamos limitados, que nomás ciertas compañías importantes, como el Consejo y AAA, no, no, no invierten, no invierten nomás cierta, cierta gente. Hay gente como yo, que estamos para dar esas oportunidades. Y picar piedra. Y, ahora, una pregunta que se me acaba de venir a la mente. ¿Crees que haya una desbandada, tipo, el Consejo, ahora, con estos, pues, bloqueos, de cierto modo, de AAA? Sabes que, lo que estoy viendo yo del Consejo y todo este pedo, el Consejo no tiene, se está quedando en el pasado. Y lo digo con todo respeto. Porque es una, es una, pues, no tienen, no es la compañía más vieja de México, por nada. Pero, en verdad, se están quedando sin talento. Se están quedando talento, van a tener que darle oportunidades a nuevos, a nuevos valores y invertir en ellos. Porque, pues, ya, como que ya se cansaron de ver la caballera de negro casa, casa, escogerno. ¿No entiendes? Digo, lo digo con respeto, ¿no entiendes? No, no lo digo para que van a pensar que tú, Cristian, no. Pero, el público, el público, es que sabes que el Consejo es más turismo. ¿No entiendes? Ese es el pedo. Pero, a ellos les va de mara porque ellos, pero el turismo van y ganan. Así es. Porque cuando, cuando va el Gabacho, porque yo he estado en la, he estado ahí en el Consejo, en la arena comisal, he visto gente de Alemania, de todo el mundo. Y digo, ah, cabrón. Pero llegan en bases, en autobuses. Entonces, pagan, pagan bien la gente esa para, para los eventos. Pero, pues, también puedes hacer, no puedes hacer tanto con la misma cartelera que de siempre. ¿Sí me entiendes? Así es. Y, ojo, ojalá que sea una bendición para los demás luchadores de diferentes ciudades. ¿Me entiendes? Porque hay mucho, mucho talento en todas las ciudades. Monterrey, Tijuana, Juárez, Guadalajara. So, Dios quiera que les den una oportunidad a pisar a su arena. Porque es un honor pisar esas arenas. Así es. Y, y Triple A, ¿cómo ves ahora con, pues, con esto que ya no los van a dejar trabajar con independientes? Es que te voy a decir una cosa. Triple A es la realta de México. La letra. Ellos, en mi ciudad, no ven el Consejo. Pero llegan a la Triple A, llena. Y, y se han chingado porque ellos, ellos comenzaron como yo. No era nada. ¿Me entiendes? Y hay que reconocerlo, se han chingado. Y supieron cómo, ¿me entiendes? Dicen que es mucho show y sí. A la misma vez es lucha y entretenimiento y todo. Pero nadie puede competir con la Parca. La Parca fue una creación muy querida. Y sigue siendo querida, ¿me entiendes? Así es. Han sacado, han innovado la lucha vibra a otro nivel. Y, y como te digo, puede que, 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 que se sientan, ¿verdad? Porque son señores de negocio. Y se sientan y vean, ¿sabes qué? Pues el beneficio es que tus muchachos siempre tienen trabajo. Tienen trabajo por donde sea. Porque no, nadie, ni cualquier compañía te va a dar dinero de gratis. Así es. O sea, sentar en tu casa. Te va a ayudar. Pero, ¿me entiendes? Por eso dejaron, comenzaron a hacer eventos. Porque vieron que esta mendiga pandemia, pues, desmadró todo. Ajá, exactamente. Desmadró todo. Y ya vieron que sí funciona. O sea, ¿quién sabe? Puede que, que sean más, más inteligentes que uno. Porque, pues, para mí, mis respetos para esas compañías. Son, son unos monstruos. Para mercadotecnia y todo. O sea, Dios quiera que, que si bloquean, se piensen, ¿sabes qué? Pues vamos a comenzar a hacer negocio con ciertos individuos. Ciertos individuos. ¿Me entiendes? Y ya de ahí se crezca la, la oportunidad para todos. Porque como promotor, yo te voy a decir la lucha que yo quisiera. A ver. Dale. Último, último guerrero contra Psycho Clown. ¿Sí o no? Sí, 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 para ver. Yo, sí me gustaría verla, ¿sabes por qué? Para ver qué tanta, qué tal se desenvuelve Psycho en una lucha de técnica. Porque estoy seguro que el último guerrero no lo va a llevar al terreno. No se va a ir al terreno de Psycho. Sí, sí, sí. Pues lo que te digo. Para mí esa lucha, vende porque vende. Para Psycho. Y luego, pues, el carro. Ahí está el carro. ¿No te gustaría a ti tener la L a par contra Rush? Ya lo tuve. No, pero más que la contracabellera. Si mis conexiones están bien, creo que muy pronto la van a ver. ¿Más de apuesta? En Monterrey. Si todo sale bien, me imagino que en Monterrey se va a dar eso. Es exclusiva, ¿eh? Sí, 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 te voy a decir eso. La gente con quien estoy, mis respetos. Esos cabrones quieren esa lucha. Ah, no, pues, este, espero que te acuerdes de Lucha Libre entre nosotros para ir a cubrir el evento. Me mandas, me mandas mensaje porque sí va a estar muy buena. Porque es una exclusiva. Es más, te voy a decir un jale. Pon atención, junio 20 a los cabos. No te puedo decir qué va a haber, pero cuando dicen globalización, te va a gustar lo que vas a ver. ¿Me entiendes? Yo voy a estar en aniversario, junio 20 estaré en Monterrey. Vela. Ok. Para que mires, ¿me entiendes? Y si llegas a Monterrey, me hablas, yo te meto para adentro. Porque va a ser un desmadre lo que están haciendo caos. Neta. Bueno, vamos a ponerle atención a todo esto porque vienen cosas muy grandes para ustedes. Y cosas grandes que me imagino que tu cabeza la pones a trabajar diario para ver qué es lo que le vas a presentar a la gente. Ahorita estoy trabajando, ahorita te mando la cartera que traigo para Torrión. Ajá. Pero quiero traerla para Juárez, ahí te la mando a ver qué piensas. Ok. Pero sí me gusta hacer las cosas diferentes. No me gusta lo mismo, en verdad. Así es. Porque la gente se cansa. Me imagino que tú no comes huevos todos los días, ¿verdad? No, no, hay que cambiarle. Ándale, es lo que a veces los promotores y compañeras se les olvida, que el producto es el que importa. Pues la gente, el único espectáculo que no se va a cansar la gente de ver lo mismo es el boxeo. Así es. ¿Entendés? Porque ahí van a darse chingazos hasta donde pongan. Pero si ya ganó, vamos a decir que pones a Rush y a Park una vez. Ya le ganó la Park a Rush. Y por eso otra vez acá, ya le ganó Rush a Park. Pues ya viste todo. Así es. ¿Qué hay de continuar? Pues nada. Que se jueguen las máscaras y la cabellera. Correcto. Y va a ser igual. Dios quiera, o Dios quiera que sí, porque a lo que yo he oído en Monterrey, sí hay pláticas de eso. Sí, bueno, pues ahí está, estamos, lo está diciendo hoy 2 de junio que estamos grabando esta entrevista y esperemos que sí se haga y pues poder asistir, cómo no, claro que sí. Pues mi estimado Manny, te agradezco mucho el tiempo que nos has regalado. No, 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 gracias a ustedes. Y deseo. Y desearte una vez más todo el éxito del mundo, están levantando con todo muy fuerte en la frontera, se están expandiendo hasta el centro de la república y ojalá y lleguen mucho más allá, como tú nos dices, que atraviesen hasta Japón, que lleguen a Europa, a Centroamérica. Ya estuve en Tijuana, en Monterrey, en Torreón, en Juárez. Ahorita mi meta es meterme a Guadalajara. ¡Wow! Una superplaza. Sí, yo quiero que mi elenco sea reconocido por todo México. Así es. No estoy diciendo que, no voy a decir que somos los mejores, no, pero sé que tenemos muchachos que dan de alta capacidad como Feroz, Kempo, Arobaquero Lab, Axel y el Universo, Sakura. Venus, tengo luchadores como luchadores. Ah, no, sí tengo un exótico, tengo a la fashion y tengo un mini, mini fusión. Yo creo que cubro todos los aspectos de la lucha libre en personajes. Así es. Pues sí, y muchas felicidades porque, como te digo, estás cumpliendo sueños que tal vez uno de niño tenía y ahora estás haciendo lo que tú quieres. Sí, ahora me llaman patrón. Pues muchas felicidades, amigos de Lucha Libre entre nosotros. Manny, pecador Hernández, la verdad estoy bien contento de haberte tenido aquí y pues que sigan los éxitos. Y amigos de Lucha Libre entre nosotros, no se olviden de darle like al video, de seguir la página. Promoción, promoción 915656, rifando, nunca envidiando. Así debe de ser. Hacemos las tardes y Dios los bendiga. Muchas gracias, amigos, cuídense mucho y ya saben, denle click a la campanita, denle click a todo para que nos sigan y estén pendientes de todos los videos que vienen, de todas las entrevistas que vienen, porque van a estar igual de interesantes y de entretenidas y aquí con nuestro amigo Manny. Cuídense mucho y hasta la próxima.